Feliz domingo a la noche. Vamos a relajar la mente, a quietarnos, vamos a respirar y a estar unos instantes con mucha conciencia con nuestro ser, con lo más sagrado. Vamos a alejarnos de todo ruido externo y nos vamos un instante hacia adentro, hacia lo más importante. Entonces te invito a que si lo sientes y quieres disminuir el estrés, relajar la mente, aquietarte, coloque simplemente las manitos de esta forma hacia arriba, con las palmas de las manos hacia arriba, en tus piernas y simplemente lleves la atención a la respiración. Inhalo y exhalo. Cierro los ojos un instante. Inhalo por la nariz y exhalo todo el aire por la boca. Inhalo por la nariz y exhalo el estrés. Inhalo amor. Inhalo amor. Y exhalo la ansiedad. Inhalo y exhalo. y observo toda mi aura alrededor de mi cuerpo de color dorado, brillante y siento esa paz que me habita, que soy y te invito a llevar tus dos manitos, una arriba de la otra, al centro del pecho sonreír y repetir en voz alta yo soy paz, yo soy amor yo soy luz yo soy amor yo soy paz yo soy luz yo soy amor yo soy paz yo soy luz respiro y exhalo profundo por la boca y para finalizar te invito a llevar las palmas de tus manos juntas al centro del pecho en posición de oración y puedes quedarte en esta postura relajada unos cinco, diez minutos más o lo que gustes y seguramente ya estás mucho más relajada relajado y para finalizar puedes abrazarte darte un mimo, abrazarte con mucho amor masajearte el rostro la frente disfrutar de este momento contigo y respirar y respirar y me encantaría que me cuentes aquí debajo como te sentiste con esta breve relajación cortita y tan poderosa que podemos hacer todos los días y que es muy efectiva yo la hago a diario en cualquier momento del día y si quieres seguir profundizando mucho más con la meditación recuerda que tienes a disposición mi curso Renace con la Meditación que es un curso completo de meditación donde allí tienes todo sobre el mundo maravilloso de la meditación y te cuento todo escribiéndome aquí debajo la palabra Renace te paso toda la información detallada te mando un abrazo enorme de corazón a corazón y muchas bendiciones